van a ver al final de este ejercicio una particularidad de esta función que surge de hacerlo con el polinomio de Taylor esa función es una función homográfica es una hipérbola con una asíntota vertical en x igual a 1 pero eso no me preocupa tanto ahora a mi me preocupa buscar una expresión de eso en forma de polinomio y me dicen que tiene que ser un polinomio de McLaurin porque x0 vale 0 muy bien, vamos con la función f de x es 1 sobre 1 menos x o sea, 1 menos x a la menos 1 y ahora ya voy a derivar f' de x es menos 1 por 1 menos x a la menos 2 por la derivada de lo de adentro ojo con la regla de la cadena por menos 1 o sea que me queda menos con menos más 1 menos x a la menos 2 f' de x es menos 2 por 1 menos x a la menos 3 por la derivada de lo de adentro por la derivada de lo de adentro que es menos 1 me queda 2 1 menos x a la menos 3 f' de x igual a bajo el 3 2 por 3 es 6 menos por más menos 1 menos x a la menos 4 por menos 1 nuevamente me queda positivo me queda 6 por 1 menos x a la menos 4 este trabajito lo hago porque ahí voy a ir descubriendo algo para la fórmula general que es bastante sencillo en este caso vamos a hacer la derivada cuarta bajo el 4 6 por 4 es 24 negativo 1 menos x a la menos 5 resto el 1 menos 1 o sea que vuelve a quedarme positivo como esto debo calcularlo x cero igual a cero voy a tener cuando esto sea cero me queda 1 a la menos 1 esto es 1 a la menos 2 1 1 a la menos 3 1 porque esto vale cero 2 por 1 2 1 menos 0 1 a la menos 4 1 por 6 6 y esto es también 1 a la menos 5 1 por 24 24 que esto no es otra cosa que el factorial de 2 el factorial de 3 fui bajando 2 después 3 después 4 después 5 esto es el factorial de 4 ¿si? así que cuando yo haga la expresión general voy a decir que el polinomio de Taylor de 1 sobre 1 menos x es igual la sumatoria la sumatoria desde i igual a cero hasta n de la derivada de orden i evaluada en cero dividido el factorial de i por x menos cero a la y pero resulta que esta derivada la derivada de orden i de x es acá tenía el factorial de 4 o sea que esto es el factorial de i por 1 menos x a la menos y menos 1 ¿si? que evaluada en cero me da el factorial de i ¿si? si generalizo esta expresión veo que siempre me queda menos por menos es más menos por menos es más esto es el factorial de 4 así que me queda ahí si reemplazo acá sumatoria desde i igual a cero hasta n de factorial de i sobre factorial de i por x a la y estos se simplifican porque nunca son cero así que si n acá voy a cometer un error que ustedes tienen que tener cuidado no decir jamás que la función es igual a esto en el límite cuando n tiende a infinito la derivada la integral de esta función y la derivada de las integrales de esta función coincide ¿si? o en un entorno de x cero estas dos se parecen muchísimo y es acá donde yo digo que hay algo interesante vamos a acá comete el error yo voy a decir que 1 sobre 1 menos x es igual a esta sumatoria 1 más x más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta ¿ven? iba tomando valores cero 1, 2, 3, 4 5 más y así siguiendo x a la n más hasta x a la infinito vamos a ponerlo así ¿será tan así que esto es igual a esto? hay dos formas de verlo miren vamos a hacer acá terminó el ejercicio y acá empieza un poco el análisis de una curiosidad si yo paso esto multiplicando me queda 1 igual a 1 menos x por 1 más x más x cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más hasta el infinito ¿será esto igual a 1? si yo hago la distributiva el 1 con cada uno de estos me queda 1 más x más x al cuadrado más x al cubo más x a la cuarta más una serie infinita de términos y si hago esta menos x por esto me queda menos x menos x al cuadrado menos x al cubo menos x y ahí sigue una serie infinita de términos y justo se me van cancelando x con menos x x cuadrado con x cuadrado x cubo con x cubo x cuarta con x cubo y me queda 1 igual a 1 o sea que ahí hay una igualdad había como una igualdad interesante escondida la otra forma en que esto se puede resolver así es decir esto es una progresión geométrica de razón x primer término 1 y razón x y esto correspondería a la sumatoria de los infinitos términos de una progresión geométrica de una sucesión geométrica ¿sí? que eso va a convergir si r si la razón es menor que 1 en módulo cosa que acá me da para discutir esperen que hay algo que está mal hay algo que está mal si x toma un valor mayor que 1 supongamos que x vale 10 es 1 dividido 1 menos 10 es 1 sobre menos 9 y si yo acá pongo 1 10 10 al cuadrado etc ahí hay algo raro no sirve esto ¿por qué? precisamente porque la razón en módulo en valor absoluto no es menor que 1 y esta sucesión geométrica no tiende no converge pero eso es otro tema eso es un tema más de serie de sucesiones ¿está? lo mismo pasaría acá ¿qué pasa si yo pongo en x un valor grande? acá voy a tener como que no se me simplificaría un último término x a la n pero me estoy metiendo en un berenjenal ahora por discutir esto vamos a dejarlo acá como curiosidad ¿sí? ¿está? porque hay un término que no se me cancela al final de todo y si tiende a infinito y x es tiene valor absoluto mayor que 1 no me va a dar que esto es igual a esto porque esto no va a tender a ser pero olvídense de esto chau 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 chau